Más de 6 mil campesinos de distintas regiones del estado que se han visto afectados por la sequía han sido apoyados por el gobernador Jorge Herrera Caldera a través del pago del seguro catastrófico informó el secretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Carlos Matuc López de Nava durante una entrega de cheques en el municipio Nombre de Dios. La instrucción del gobernador es que estemos de la mano con ustedes, que vayamos en este proceso de llegar a la próxima temporada de lluvias de una mejor manera. Por su parte, la alcaldesa de este municipio, Nancy Vázquez Luna, expresó que Durango tiene un gobernador humano y sensible a las necesidades de la gente del campo. Que sin importar partidos, sin importar colores, sabemos de su buena disponibilidad hacia los que menos tienen, como es ahora en el caso de nuestros campesinos. Por su parte, los beneficiados se manifestaron contentos por este apoyo, ya que vendrá a ser de mucha ayuda en esta época tan difícil. Pues que muchas gracias que ya nos dieron este apoyito. No nos sentimos solos porque están aquí al frente de nosotros, de todos los campesinos que rodeamos aquí el municipio. Nos tocó esta oportunidad muy bonita y estamos agradecidos con él para que nos siga apoyando más adelante. Unidos, crecemos todos. Gobierno del Estado de Durango.